¿Y ya saben dónde se van a mudar? Mi mamá y mi tía Teres están buscando en el periódico. Ojalá encuentren un departamento cerca. No creo. Por acá todo es carísimo. Y para que entremos todos necesitamos algo más o menos grande. Oye, pero les han dado buena plata por la casa, ¿no? Más o menos. Nos alcanza como... como para irnos a San Juan del Urigancho, Los Olivos, Ventanilla, por ahí. Oye, pero son lejísimos. Es lo que podemos pagar, Kevin. ¿Y nosotros? Cada vez que comenzamos te vas. Igual que la vez pasada. Ay, qué trágico eres. En cualquier momento me puedes ir a visitar. Pero me va a salir caro en pasajes. Ah, ¿qué tal raza? Por eso, ¿qué quieres que haga? Grace, ya nos enteramos. Vinimos a despedirnos. Siempre vamos a ser amigas. Y no te molestes con Nicolás, que él no tiene la culpa. No, yo no estoy molestada con Nicolás. Lucianita, ya discutimos al respecto. Ya te dije bien clarito que lo que haga mi papá no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Ay, pero seguro vas a querer tu depa en el súper edificio que va a construir tu papá. Encima de la casa de mi amiga. Pero ni creas que voy a entrar ahí, Nicolás. Ay, ya chicos, no discutan. Déjalos. Esa es su manera de quererse. Mira, mi amor, yo no los boté ni destruí su casa. Así que, ¿qué culpa tengo yo? Pero tampoco estás haciendo nada para evitarlo. Por lo menos podrías hablar con tu papá, ¿no? Ah, no, 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 imposible. Tú sabes que con los negocios de mi papá no me meto. Te juro, amiga, que si pudiera hacer algo para evitarlo, yo lo haría. No te preocupes, Luciana. Así son las cosas. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Por qué tu familia no se queda en la casa de Luciana? ¿Cómo a nadie se le ocurrió una solución tan fácil? Claro, claro, me parece una muy buena idea. Mi amor, tu departamento es bien grande y solamente viven ahí tu mamá y tú, ¿no? ¿Harías eso por mí, Luciana? ¡Claro que sí! Bueno, primero tengo que hablar con mi mamá. Aunque ahora que tiene tantos problemas con mi papá, Grace, no te prometo nada. Ay, sería tan lindo las dos juntas. Sí, sería realmente maravilloso, ¿no? Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Ay, sí, 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 sería bastante lindo, pero... Pero si mi mamá no quiere, no puedo hacer nada. Ah, pero tú puedes hablar con ella. No digo, si no, ¿qué clase de mejor amiga serías? Claro. Digo, yo. Habla con ella.